Hola, soy Maritza Costa, la bruja de Cachiche. En este momento quiero mostrarles un lugar muy hermoso de mi país, Pozzuzo. Es un lugar muy parecido a Austria. Está situado en la selva central del Perú, en la región Pasco y pertenece a la provincia de Oxapampa. Se encuentra a una distancia de 520 kilómetros de Lima a una altura de 823 metros a nivel del mar. Este pueblo está rodeado de montañas y bellos paisajes espectaculares. Es un lugar ideal para descansar, disfrutar de la naturaleza, meditar y hacer una purificación por dentro y fuera. Está habitado por colonos austro-alemanes. Debido a la alta pobreza en Europa alrededor de 1850, hay una ola de emigrantes hasta América del Norte y América Latina. El presidente peruano Ramón Castilla y Cosme Damián Kreiger firmaron un contrato para introducir 10.000 colonos europeos al Perú, con destino al Pozzuzo y Mayra. El primer grupo del pueblo de Sils, en el recorrido por Alemania hacia el puerto de Amberes, Bélgica, reunieron 184 tiroleses y 104 alemanes. Todos eran personas con escasos recursos económicos, acompañados, lógicamente, de su guía espiritual, el padre José E. Este es la réplica del barco norte. Era necesario que estas personas contrajeran matrimonio y los casó el obispo de Holanda. Cuando llegaron al Perú, se encontraron con la sorpresa de que no tenían casa, comida ni camino. Ellos mismos tuvieron que hacer los caminos para llegar a su destino. La travesía duró dos años. En el camino fueron muriendo por enfermedades tropicales, muchas adversidades y más. Ellos desembarcaron en Guacho el 25 de julio de 1868 y por esa razón celebran una misa de acción de gracia. De los dos grupos de inmigrantes que llegaron, fueron 248 colonos de habla alemana, serían los fundadores de Pozuzo. Este es el cementerio donde cuyos restos descansan en la tierra pozuzina. Aquí está el museo donde guardan los objetos y pertenencias de los colonos que trajeron con ellos. Las herramientas para moler café, herramientas para elaborar sus propios zapatos, vestimentas, herramientas para labrar el campo. Aquí se encuentra la iglesia de San José. Fue la primera iglesia construida por los colonos en 1875. En el sincretismo, San José en la religión yoruba es el Ewa, el buen esposo, el marido, el padre. Los pozoiseños son muy creyentes. Estamos en la cervecería artesanal del señor Ea, un caballero muy gentil. La cerveza tiene 5 grados de alcohol, muy deliciosa y agradable. Este es el puente del emperador Guillermo I sobre el río Huancabamba, un lugar muy acogedor. Llegamos al restaurante, el típico pozuzina, la comida exquisita, platos típicos de la zona. Aquí estoy con el dueño del restaurante, el señor Andrés Ea, también hermano del dueño de la cervecería. Él es escritor y nos narra la bella historia y a la vez triste la llegada de sus familiares a Juntos. El parque nacional Yanachaca, muy parecido al Manú, donde se encuentra el ave más hermoso del lugar, el guacamayo, el gallito de las rocas. Este es un lugar muy especial de pozo, es un albergue, donde hay gente muy joven a las que les enseñan la agricultura y la crianza de tuchas y aves de corral, etc. Este albergue está subvencionado por las personas que realmente quieren apoyar este lugar. Aquí estamos en la catarata del río Tigre. Apreciamos infinidades de plantas exóticas y aves de la zona. Estoy tomando un baño en las aguas de la catarata para limpiarme de las malas energías. Uno termina con este baño reconfortado y con muy buenas energías y en paz. Les recomiendo que vengan a tomar este delicioso baño de purificación en las cataratas del río Tigre. Aquí estamos visitando la cueva de Tunki. Es una hermosa cueva en cuyas comisuras internas es posible distinguir cómo el musgo y el mogo se han adueñado de las paredes. En la superficie del suelo crecen a escondidas pequeñas plantas casi al ras. El nombre Tunki le viene del vocablo quechua, Tunki, como se le conoce al famoso y simpático gallito de las rojas. También estamos tomando un aguardiente de caña delicioso que lo hemos comprado cuando hemos estado visitando el Guarapo. Lo extraen de la caña de azúcar. Es delicioso. Vengan y pruébenlo. Este es el restaurante Italo, también turístico, donde encontrarás comida agradable y sobre todo un show de danza tirolesa. La gente se entusiasma mucho y sale muy agradecida y satisfecha con el servicio y el show que brinda el restaurante Italo. Aquí nos encontramos en la Plaza de Armas de Oxapampa y su iglesia. El aniversario de Oxapampa es el 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima. Los Oxapantinos son muy creyentes de Santa Rosa de Lima. Esta posada tiene el nombre de la flor de Austria en el reis. Es una posada con todas sus comodidades. Te sientes como en tu casa, puedes salir a caminar en sus amplios jardines, reposar en sus hamacas, entrar al restaurante y tomar un desayuno, almuerzo, lonche, cena… En fin, la dueña es encantadora y puedes recibir muchas atenciones de ella. Espero que les guste este pequeño recorrido por Posuso y Oxapampa. Es un pedacito de Austria con gente súper acogedora y un paisaje reconfortante. La mejor fecha para venir es en el mes de mayo a octubre. Su clima es caído y lluvioso. Cuando te sientas agobiado por tantos problemas que día y día uno va teniendo, no dejes de venir a Posuso y Oxapampa. Encontrarás el mejor café, yucas, productos lácteos y sobre todo unos bellos alojamientos. Les recomiendo que tengan pronto miles de éxitos en todo lo que emprendan de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!